Desde la aprobación de los ETFs el 10 de enero han pasado bastantes cosas y entre ellas una muy importante habríamos tenido ya un retroceso máximo del 15% que con toda la volatilidad que hemos tenido se hace pequeña pero en realidad es un retroceso muy importante y tienen que ser vendidos muchos bitcoins para acabar llegando a estas cantidades Ahora ya que ha pasado más de una semana desde la aprobación del ETF de bitcoin empezamos a tener algunas noticias de lo que está pasando Para ello nos tenemos que remontar a un pequeño gráfico en diario que hemos tratado más de una vez por el canal en el cual se ven las diferentes zonas de interés que hemos tenido a lo largo del anterior bull market en el cual se marcan tres zonas muy relevantes con alta cantidad de volumen entre ellas están los 58.000 dólares bastante bien arriba, los 48.000 dólares y los 38.000-39.000 dólares ¿Y por qué estas zonas son relevantes y por qué estas zonas cobran tanta importancia? Porque son las zonas en las que más gente ha operado y por ende al ser las zonas en las que más gente ha operado es la zona en la que hay más probabilidades que la gente tenga sus órdenes de entrada donde compraron por primera vez bitcoin y que ahí estaría su zona de break even En estos momentos tenemos nueva información de todo esto y es que con el gráfico de Glassnode que veis por pantalla nos mostraría cómo está la distribución de los bitcoins que quedarían aún sin haber realizado sus ganancias y en ellas podemos ver diferentes cosas entre ellas la zona donde más bitcoins han comprado obviamente la tenemos por el flujo de los 30.000 dólares hasta ahí no hay ningún problema la cosa venía en que antes de la aprobación de los ETFs existía esto que veis por pantalla una megaballena como veis con más de 100.000 bitcoins que aquí está la gracia de todo esto que no es un exchange porque los exchanges están labeleados como si fuesen grises que como veis casi todos los exchanges más o menos compraron obtienen sus bitcoins desde los 30.000 dólares y se pone sobre todo énfasis en que una ballena compró más de 100.000 bitcoins en la zona de 48.000 dólares este gráfico es del pasado es de cuando nos encontrábamos en el bullrun anterior como hemos dicho estas zonas de interés nos marcarían donde principalmente se ha operado esta ballena en su momento en el que quiso comprar en el bullrun anterior obviamente compró en esta zona de los 48.000 dólares o por ahí andaría su promedio ¿Qué es lo que ha pasado estos días? con la aprobación de los ETFs de Bitcoin hemos tenido un fuerte rechazo todos lo tenemos en cuenta el movimiento de Bitcoin que hemos tenido ha sido un movimiento de simplemente comprar rumor, vender la noticia hemos tenido un mechazo después de todas las subidas que hemos tenido y una caída de un 15% que es de la que estamos hablando el día de hoy ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? ¿Quién ha provocado? La caída que vemos porque tiene que haber alguien que compre rumor y tiene que haber alguien que venda la noticia no tiene sentido simplemente hablar de qué pasa y ya está todo en el mercado tiene una lógica y un sentido aunque muchas veces no acabemos cogiendolo o no acabemos encontrándolo ¿En este caso qué es lo que hemos tenido señores? En el momento en el que el precio tocaba los 48.000 dólares como veis por pantalla esa ballena de más de 100.000 bitcoins ha vendido todo ¡Todo! Estamos hablando de que habría realizado ya por fin sus ganancias habría vendido y con ello tras haber aguantado más de un año sus bitcoins en cartera al fin habría bueno realizado ganancias no porque habría sido break even habría salido sin pérdidas al mercado todo esto como se ve por pantalla actualizado a el día de hoy al día de 18 de enero de 2024 una semana ya después de que hayamos tenido la aprobación de ETFs y que aquí la aprobación de los ETFs no es lo que nos importa lo que nos estaría importando es esa zona que habríamos llegado de los 48.000 dólares y por ende la zona de interés que parece ser que no es simplemente que estuviésemos especulando con la zona de los 48.000 dólares no es que simplemente estuviésemos hablando de que aquí hay interés sino que al final de verdad lo había y en este caso como una ballena muy importante toda esta información es de nuestro compañero JVS-BTC podéis seguirla en Twitter que la ha traído perfectamente y colocado en inglés hemos traducido y explicado un poquito esto con ello ya ha pasado una semana de todo esto del ETF de Bitcoin de todos los rumores de lo que iba a pasar no iba a pasar de a dónde nos íbamos a ir y al final nos hemos quedado pues bueno hemos llegado a la zona de los 48.000 dólares que más de una persona que cuando empezaba a ver los rumores de los ETFs que sobre todo se empezaba a hacer fuerte en este movimiento jamás pensarían que íbamos a subir tanto hasta los 48.000 dólares a mí se me hacía hasta un movimiento bastante elevado pero al final hemos acabado teniéndolos y como siempre que acaban sucediendo este tipo de sucesos señores por favor que no os engañen un evento una noticia que están esponsorizando porque la están esponsorizando grandes bancos grandes exchanges etcétera no creáis que va a cambiar el rumo de Bitcoin y que va a hacer que rápidamente se vaya a 100.000 dólares obviamente es positivo para Bitcoin que no te lo niego que es perfecto que es maravilloso pero eso no quita que cada uno lo usa en su propio beneficio ¿os acordáis una pequeña cosa que pasaba y ocurría en el anterior bootrun? cuando nosotros estábamos aquí con este lanzamiento otros ETFs de futuros de Bitcoin ¿para qué se usó? ¿qué es lo que ocurrió aquí? todo el mundo decía que iba a entrar liquidez y es verdad va a entrar liquidez van a entrar gente que desde el Nasdaq vayan a operarlo pero ¿qué es lo que ocurrió? que tuvimos un 8 a 1 en cortos a largos hubo 8.000 millones de dólares en cortos y 1.000 millones en largos provocando así obviamente las caídas posteriores que vimos que prácticamente esta gente no cerró sus cortos hasta que nos encontrábamos en la zona de los 25.000 26.000 dólares bueno y me dirás vale ¿y qué es lo que pasa ahora? todo el mundo piensa que el lanzamiento de los ETFs de spot de Bitcoin es bueno y ya no puedes vender Bitcoins en un ETF de spot si antes no los has comprado y porque el ETF es nuevo pues no has podido vender hasta ahí todos una muy buena lógica ¿no? pensaríamos que la única posibilidad que tenemos con este ETF de Bitcoin es hacia arriba pero aún así las grandes ballenas vuelven a sacarle y darle una vuelta de tuerca para usarlo como ellos quieren para sacarle beneficio a todo lo que están teniendo en este caso hablamos nada más y nada menos que de Grayscale que tenía un fondo de Bitcoin llamado GBTC todos recordaremos ese gran fondo que ha dado más que hablar durante los últimos años porque estaba con un descuento en comparación al precio de Bitcoin y tenemos algo bastante interesante desde la aprobación de los ETF de Bitcoin cada día han ido mandando Bitcoins a el apartado de OTC de Coinbase un apartado que no es público las ventas de esos Bitcoins son privadas y lo que estamos viendo es que después de la gran cantidad de Bitcoin que acumularon durante todo el bullrun en estos momentos bueno se deshacían poquito a poquito no se deshacían mucho pero ya estamos viendo que los escalones empezarían a coger algo más de verticalidad las ventas que estamos viendo son cada vez más altas y el día de ayer se veían nada más y nada menos que 18.000 Bitcoins en ventas que en este caso señores recordar este dato no se sabe si son ventas las están mandando al mercado OTC de Bitcoin en este caso yo si pienso que Grayscale está vendiendo pero no vendiendo para tirar el precio sino que estaríamos hablando por el otro lado de que lo estarían adquiriendo los otros participantes de los ETFs de Bitcoin que como se puede llegar a ver señores poco a poco han ido adquiriendo Bitcoin sobre todo y el más importante señores el eSayer de Bitcoin el que tendría BlackRock que en las últimas semanas habría comprado una buena numerosidad de Bitcoin llegando hasta más de 500 millones de dólares comprados de el activo ¿Cuál es el problema de todo esto que tenéis ahora mismo por pantalla? Grayscale es gigantesco Grayscale es un absoluto monstruo aquí estamos viendo la diferencia de cuántos Bitcoins tiene cada participante del ETF mirarlo para que nos hagamos una idea Grayscale es la empresa privada con más Bitcoins del mundo supera a MicroStrategy supera a Tesla supera a cualquier empresa que queráis ver en este caso nada más y nada menos que con 600.000 Bitcoins no está absolutamente nadie ni cerca de llegar a sus pies ¿y por qué ha pasado esto? porque cuando Grayscale tenía el GBTC no era lo mismo que un ETF y aquí es cuando hablamos de cómo las grandes fortunas están dando un vuelto de tuercas a todo esto ¿qué es lo que ha ocurrido? para que Grayscale tuviese su fondo de Bitcoins el GBTC era obligatorio que tuviese una enorme enorme cantidad de Bitcoins antes de ofrecerlo a sus clientes con ello habrían comprado inmensas cansidades de Bitcoins en el anterior Bullram lo cual habría provocado que estuviesen muy sesgados hacia Bitcoin tuviesen muchísima exposición y ya estamos viendo que durante todo el Bullram intentaron que esa exposición poco a poco fuese bajando intentando vender esos Bitcoins que habían comprado poco a poco ¿cuál es el problema? todo esto que al haber aprobado los ETFs y Grayscale es uno de los participantes de los ETFs los ETFs llaman mucho más la atención a la gente le interesa más ese ETF de Bitcoin ¿y qué es lo mejor de todo? que para el ETF de Bitcoin no tienes por qué tener los Bitcoins de antes con lo cual ahora mismo Grayscale tiene 600.000 Bitcoins que puede deshacerse de ellos sin ningún tipo de problema lo que haría que número uno bajasen esa exposición que tienen y que llevan deseando bajar poco a poco durante todo el Bullram de una manera muy simple ofreciendo a sus clientes en este caso el ETF de Bitcoin que es lo que acaba ocurriendo con todo esto señores que ahora como hemos visto te lo están comprando los otros participantes del ETF de Bitcoin todos esos 600.000 Bitcoins que no quiere Grayscale el problema está en que habrá un momento en el que los ETFs de Bitcoin no compren tanto como Grayscale quiere vender en el momento en el que ellos quieran ir reduciendo cada vez más rápido la exposición recordamos señores 600.000 Bitcoins son muchísimos Bitcoins estamos hablando de que tienen 28.000 millones de dólares metidos en Bitcoin algo que para una empresa tan grande se le está haciendo ya problemático y cuando tú pensabas que a un ETF de Bitcoin a Spot no podías buscarle la parte mala no podías decir vale ahora las grandes ballenas no van a hacer cortos como la anterior vez que tuvimos una de estas y nos hacían cortos o como la anterior vez en 2017 que nos hacían lo mismo y lanzaban cortos aprovechaban la noticia para hacer cortos porque en futuro se podía ahora estamos en Spot ahora ya no pueden hacer cortos bueno pues en este caso no nos están haciendo cortos lo que estamos haciendo es darle una oportunidad a la empresa con mayor exposición de Bitcoins del mundo a que pueda rotar todo su dinero y vender todos los Bitcoins que no les han comprado 600.000 Bitcoins señores son muchos Bitcoins y habrá que ver hasta qué punto quieren vender y cuánto quieren bajar su exposición yo entiendo que obviamente aunque roten hacia el ETF de Bitcoin Spot no van a vender los 600.000 lo que habrá que ver es qué es lo que acaba ocurriendo y cómo bajan la exposición del activo y antes de continuar con el análisis técnico y con cómo está pasando a nivel macroeconómico recordad que si estáis buscando un exchange para operar y queréis apoyar al canal esta es la manera gratuita que mejor apoya al canal operar desde el exchange Bitmark que en este momento os estaría ofreciendo a todos vosotros un 10% de tu primer depósito quiere decir que si depositas 500 dólares te llevarías 50 USDT para operar en futuros todas las veces que quieras y todo lo apalancado que quieras sin perder absolutamente nada de tu dinero recordad que esta promoción va a durar hasta que se inicie marzo así que yo si sois vosotros me quedaría aunque sea una cuenta por si acaso con el link que tenéis abajo en la descripción ahora sí que sí os dejo con el vídeo ya la pasamos con Bitcoin al corto plazo y vamos a ir al gráfico de dos horas en el que estamos en una lateralización durante toda la semana y aún no hemos salido estamos entre los 43.600 y los 41.370 que en estos momentos en estas zonas máximas tanto la parte alta como la parte baja es donde estamos teniendo la liquidez que flotúa por el precio es donde se estarían acumulando esos stop loss maravillosos y es que en estos momentos tenemos algo bastante gracioso lo trae nuestro compañero Ninja Scalp y es que justo ahora se estaría viendo una pequeña guerra de a ver quién toma el control de Bitcoin y por qué hablamos de esto porque señores desde Binance lo que estarían haciendo es compras a Spot en este último momento bajando un gráfico muy pequeño en literalmente en la última hora tenemos grandes compras a Spot por parte de Binance pero por el otro lado tenemos a Coinbase haciendo exactamente justo lo contrario y como estamos viendo por pantalla también con unas grandes ventas estarían ahora mismo los dos exchanges compitiendo las ballenas que lo mueven obviamente para ver qué rumbo toma Bitcoin en estos momentos señores como ya se puede llegar a ver la información que os he enseñado sobre Binance y Coinbase era cuando estábamos teniendo esta pequeña subida hace un par de horas en estos momentos hemos tenido otra pequeña bajada pero lo que estamos haciendo es estar totalmente laterales buscando obviamente las zonas de interés y ver quién es el que acaba tomando el control recordar zonas importantes a tener en cuenta si tenemos una desviación tanto por la parte alta para coger la liquidez o al igual por la parte baja para también coger la liquidez que en estos momentos se nos habría formado por los dos lados cualquier movimiento por arriba o por abajo de esta zona nos podría dar un movimiento operativo y ahora me gustaría hablar un poquito de mercado tradicional que lo hemos tenido abandonado durante las últimas semanas pero me gustaría ir incorporándolo poco a poco tratar lo que está pasando porque también es importante no tenemos tanta correlación con Bitcoin pero desde luego los eventos macroeconómicos que puedan llegar a ocurrir afectan en general al mundo y yo creo que es buena idea tenerlo por el canal en estos momentos para que hagamos una recopilación de lo que estaría pasando recordamos que tenemos al SP500 habiendo hecho máximos históricos al Nasdaq haciendo máximos históricos y que en estos momentos mucha gente dice doble top doble top etcétera doble techo pero eso no es lo que nos incumbe eso no es lo que nos importa en estos momentos vamos a ver uno de los indicadores bueno principalmente que he estado hablando de esta última tendencia del último año y es que por arriba tenemos el precio del SP500 no hay ningún tipo de problema y por abajo tenemos una media móvil que nos representa el porcentaje de empresas del SP500 que están por encima de la media móvil de 50 periodos como veis la media móvil sería el verde nos estaría mostrando que porcentaje de las 500 empresas que tienen el SP500 está por encima o está por debajo y como se puede llegar a ver y algo bastante interesante aunque el SP500 lo mueven las principales empresas las tecnológicas las grandes todas tienen algo de impacto en el precio podemos ver que cuando más del 90% de las empresas están por encima de la media móvil de 50 también tenemos un top muy cercano y cuando tenemos a prácticamente el 10% de las empresas por debajo de esa media móvil de 50 estamos en exactamente lo mismo se ha ido repitiendo innumerables veces durante los últimos meses en estos momentos y como se puede llegar a ver por pantalla señores ya habríamos superado esa media móvil de 50 periodos con más de un 90% y sobre todo las primeras empresas ya del SP500 estarían empezando a quedarse por detrás ya vemos que al SP500 aún le queda un poco la media móvil se encontraría en 4.611 puntos pero señores mucho cuidado porque al igual que las anteriores 4 veces nos estaría empezando a marcar un pequeño top que tendríamos local para el SP500 en la zona de los 4.840 dólares habiendo así efectuado y veremos cómo se desarrolla para los próximos meses lo que sería el conocidísimo doble techo habiendo roto máximos pero no habiendo conseguido nada más pero vamos a pasar con un indicador que la verdad llama bastante la atención que sería la liquidez de las reposiciones inversas la repo como se le llama en Estados Unidos que en este caso muestran la liquidez que queda restante que cede el gobierno de Estados Unidos a diferentes empresas para que se puedan sobrevivir a diferentes cambios del mercado en este caso ¿qué es lo que ha pasado? que durante los últimos meses este fondo de liquidez habría estado bajando muy 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 rápidamente en estos momentos están a pocos meses de quedarse sin prácticamente nada de liquidez y es que para el día de hoy avisaban que 77 contrapartes querrían coger nada más y nada menos que 590 mil millones de dólares del fondo repo ¿qué es lo que pasa? que este gráfico esté bajando tan rápidamente y que nos estemos quedando sin liquidez en él lo que ha provocado es que Powell dé una vuelta a su discurso Powell hace unas semanas lo teníamos diciendo que iba a mantener los tipos de interés altos que vería ya cuando los afloja etcétera etcétera y cuando empezaron a ver que la liquidez caía tan rápidamente sobre todo en los últimos meses vemos que lleva bajando bastante tiempo estamos hablando de que nos tendríamos que remontar a prácticamente verano del año anterior para ver cuando empieza a caer esta liquidez y empezamos a quedarnos sin ella estos últimos meses veíamos ya una caída bastante precipitada y Powell sacaba un discurso diciendo de que ya no iban a subir más los tipos de intereses todo para que la liquidez que estaban pidiendo prestada se calmase un poco no pidiesen tanto y en estos momentos el mercado ya habría asimilado que Powell va a bajar los tipos de interés estamos viendo que todos los bonos principalmente bono a dos años lo tenemos por pantalla ya habría marcado un top en ese 5,5 con 2 que es en donde se encuentran los tipos de interés ahora mismo y estarían marcando que para aquí a dos años ya podríamos estar viendo el 4,30 ya habría bajado esos intereses que estaban fluctuando el mercado en estos momentos está descontando que para este año o el próximo año la Fed va a bajar los tipos de interés se están viendo apretados y si ese fondo se queda sin liquidez y no baja los tipos de interés alguna tuerca de todo el engranaje va a explotar y con ello están dando por sentado de que va a acabar bajando estos tipos de interés veremos qué es lo que acaba ocurriendo en el mercado en los próximos meses y si os está gustando y queréis tener más vídeos de la bolsa americana ver un poquito cómo se está moviendo ese P500 Nasdaq que es lo que ocurre a nivel un poco más macroeconómico y no solamente Bitcoin dejármelo en los comentarios espero que os haya gustado el vídeo y como siempre nos vemos en la próxima hasta luego un poco más